Con la estrategia del Gobierno Nacional Universidad en tu Territorio, esperamos que la gratuidad sea una realidad para todos los jóvenes del país. Anhelamos que estos espacios de discusión, reflexión y aportes del movimiento estudiantil para la construcción colectiva de lo que soñamos como educación, siga permaneciendo a través del tiempo liderado por el Ministerio y con los aportes propios de nosotros como jóvenes. Dentro de nuestros intereses está todo lo que tiene que ver con la pedagogización de esta, cómo se va a difundir la información, que no solamente recaiga dentro de los líderes, sino dentro de los demás estamentos, todo lo que tiene que ver con permanencia, las garantías para el acceso, cómo va a ser su financiación. Desde la Universidad del Quindío y el Territorio Quindiano, los jóvenes estamos muy contentos y muy satisfechos con la tarea del Gobierno Nacional y del Ministerio de Educación por incluir a las diferentes representaciones estudiantiles y movimientos estudiantiles en la reglamentación de la política de gratuidad. La política de gratuidad es algo que ayudó a mucha gente en su momento, en el 2020 cuando se luchó en tiempos de pandemia y hoy que sea un proyecto que se socialice con los representantes y el movimiento estudiantil es algo que suma muchísimo a la educación superior en Colombia. Estamos reuniéndonos con compas de diferentes universidades públicas y privadas, también pues leyendo lo que es el documento de la ley de gratuidad para así brindar nuestros aportes y conocimiento al momento de estudiar la permanencia, el acceso y el funcionamiento de la política a nivel nación. Es extremadamente importante tener estos espacios vinculantes con el Ministerio de Educación para que desde nuestras representaciones estudiantiles de las diferentes universidades de Colombia podamos hacer llegadas estas necesidades y dificultades que hemos diagnosticado. Nos parece que estos espacios son muy importantes para todos los estudiantes, esto no lo veíamos en otros gobiernos, no se nos abrían las puertas, digamos, al diálogo. Como representante estudiantil nos plaza encontrarnos en los diálogos y socialización de la política de gratuidad en el marco de universidad en tu territorio. Sabemos que esta política va a ser acogedora para los estudiantes de la Universidad de Magdalena. Me encuentro feliz de aportarle a la educación del país. Colombia, potencia de la vida.